En el puente Manuel Escorce, en el sector de Ocopilla, en horas de la tarde, vecinos manifestaron que un sujeto que habría sido agredido por otros se encontraba tirado e inconsciente en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron con vecinos quienes manifestaron que el sujeto sería un alcohólico, el cual aparentemente habría sido golpeado por otros sujetos, los cuales lo dejaron inconsciente. En ese momento, los agentes procedieron a verificar su estado y, debido a que no reaccionaba, se procedió a realizar su traslado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde quedó como NN en observación a cargo del personal médico de turno para su debida atención.